Tenemos en nuestras manos el auto de Juega Dea, un auto de Juega Dea que, atención amigos, dice directamente el auto, dice al proveedor de servicios Google, Irland Limitados, Gordon House, pues que ha hecho un mandamiento judicial para que, respecto a los canales y los perfiles de la plataforma de YouTube denominados Acodat Noticias y Santiago Royola Summit, pues se adopten las siguientes medidas, que se proceda al cierre o bloqueo de los mencionados canales, aporte copia completa del contenido existente en los mencionados canales, proceda al borrado íntegro del contenido, así como de las copias de seguridad realizadas de los contenidos de los mencionados canales y aporte todos los datos correspondientes al registro o creación de los citados canales con indicación de correo de registro, correos alternativos, teléfonos asociados y demás datos válidos para la identificación del titular de los mismos. Así mismo, se interesa que en caso de ser emitidos los mandamientos solicitados y una vez sean recibidos las respuestas a las órdenes europeas de investigación emitidas, sean remitidas directamente a la unidad central operativa para su análisis y posterior cuenta a este juzgado. Bueno, ahí tenemos, están viendo ustedes, pues ese auto del juegadea y yo me pregunto lo siguiente y voy a ser muy objetivo, voy a ser muy objetivo, o sea, estando el juegadea en su derecho en, pues se ha puesto una querella por injurias y calumnias contra el señor Presencia, hacer la investigación como tenga que hacerla, pero claro, una demanda de injurias y calumnias es sobre un hecho concreto, en este caso está mandando cerrar una página web y un canal de YouTube. Esto, amigos, es algo escalofriante porque yo me pregunto lo siguiente, imaginemos, pongamos un periódico, el ABC, el ABC tendrá mil denuncias, el ABC, el OK Diario, el país, etc., también denuncias por injurias y calumnias a lo largo del año, pero ninguna de esas injurias, perdón, querellas, implican el cierre del periódico, sino pues las responsabilidades penales correspondientes por si se ha cometido el delito y también pecunarias, pero en este caso directamente el juegadea lo que está diciendo es que se cierre un medio de comunicación o una página web. Señor Villacorta, esto es, no sé, pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pues sí, esto la verdad es que es bastante preocupante. Mira, yo el otro día estuve en la manifestación de Valencia, del expediente de Royuela, en esa manifestación conocí personalmente al juez Fernando Presencia, la manifestación no fue tan masiva como la de Madrid, pero hubo mucha gente en esa manifestación. Y yo en mi intervención dije que era muy probable que tras el éxito de esa manifestación y sobre todo el éxito personal del juez Fernando Presencia, que recibió el apoyo de muchísima gente, hubiera después respuestas. Y mira, no tardó ni 48 horas en llegar las respuestas. ¿Aquí qué pasa? Aquí no se está dando la posibilidad, ni siquiera la posibilidad de que se investigue lo que se está denunciando desde ACODAM a través de la información que se proporciona por parte de Santiago Royuela. Esa información no se está, o sea, esa posibilidad no se está dando. Y no solo eso, sino que se convierte al denunciante en perseguido, saltándose la normativa europea que protege a los denunciantes de corrupción. Pero no solo eso, sino que se llega incluso a lo que tú decías, al cierre de los canales, a la eliminación de todos los vídeos, de toda la información. No sé, Jesús, yo... Y además, se consideran inverosímiles las denuncias realizadas por Fernando Presencia, basándose simplemente en el prestigio de los denunciados. Entonces, nos encontramos en una situación más que peligrosa, que viene a colación quizás de lo que hablábamos antes también de los impuestos del Estado y todas estas cosas. Nos encontramos en una situación muy, muy delicada, porque con esto se está intentando lanzar un aviso a denunciantes de corrupción. Se les está diciendo, esto es lo que puede pasar. Si os atreveréis a denunciar, pues yo qué sé, que tu alcalde, tu concejal, el senador tal, el diputado cual, es presunto, ha cometido presuntos delitos de corrupción. Nos encontramos en un momento muy delicado, sin entrar a ser nosotros juzgadores de nada o jueces de nada, porque no podemos juzgar sin investigar, pero la cosa es muy preocupante porque el auto es más que preocupante. Dice cosas que, no sé, que la verdad nos extrañan bastante y nos dejan bastante sorprendidos, por decirlo así. No, porque claro, esto es muy sencillo. Usted ha publicado una noticia X, a usted le vamos a juzgar por esa noticia. Por lo que diga el resto del canal, que se cierre el canal. Es como si Telecinco se mete con Rocito o con la Pantoja, que le ponen 2.000 querellas, y piden que se cierre de Telecinco. Pero ¿dónde vamos a parar? Por esa regla de tres, un canal como Distrito TV, que es un firme opositor al régimen, digamos, sanchista o al régimen político que hay ahora en España, podría sufrir el mismo peligro. O sea, porque si empezamos a coger programa por programa, las críticas y la denuncia de hechos que se hacen son claras y basadas en hechos. No, mire, ha hecho esto por esto. Y aquí lo único que no se da es esa opción. Se le da la opción de decir, no, no, se cierra el canal, lo cual ya no solo preocupa, sino que induce a sospechar. A ver si es verdad todo lo que se está diciendo y lo que se está evitando, intentando evitar, es que esa información se difunda. Y, chicos, tenemos que llegar a pensar que algo puede haber detrás.